El 48% de los mexicanos se han sentido engañados o traicionados por un amor y 40% han sufrido. Por un amor no correspondido, reveló este martes una encuesta. A dos días de que se celebre el Día de San Valentín, un sondeo de la Casa Encuestadora de las Eras de Motecnia refleja un panorama un tanto ambiguo para el amor en México, país en que a menudo se habla de infidelidades. De acuerdo con el cuestionario, 54% de los mexicanos afirmaron estar enamorados en este momento de su vida. Además, 70% piensan que el amor dura para toda la vida, 52% creen en el amor a primera vista y 55% de las personas tienen la idea de que las mujeres aman más que los hombres. Con el auge de la tecnología, las redes sociales han permitido que exista la posibilidad de que la gente encuentre a su media naranja o haga nuevas amistades. A pesar de esto, 45% de los encuestados creen que es más difícil encontrar el amor actualmente y 84% dicen que no se puede contar con las amistades generadas por Internet en momentos difíciles. El sondeo se realizó por teléfono a personas mayores de 16 años a nivel nacional, con 500 entrevistas aleatorias. Cuenta con un 95% de confianza y con un error estadístico para este estudio de 4,5% influenciado por Estados Unidos. México se prepara para vivir este 14 de febrero, un romántico día de los enamorados en que cada vez los regalos son más variados y transgresores. Desde rosas y peluches a lubricantes y juguetes sexuales para compartir en pareja. Días antes de la fecha, ya sean jóvenes o adultos mayores, la gente acude a distintos establecimientos de la capital en busca de algo especial que insufle Un poco de vida a su amor, o los ayude a conquistar a alguien. Se espera que la derrama económica. Solo en Ciudad de México, supere los 1.902 millones de pesos, unos 98,5 millones de dólares, con un gasto promedio. Por enamorado de unos 400 pesos, unos 20 dólares con 70 centavos. Doble vía buscas un nidito de amor para San Valentín, esto, te puede costar ciencia anécdotas en la ciencia. El amor ha brillado entre las estrellas soledad se preparan comerciantes para. El 14 de febrero.